¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 A continuación, el himno nacional de octubre. ¡Gracias! 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 En el viento a tu santa bandera, en tus pies, con los dos vientos. Si, ay, yo, por tus grandes cuentos, pero todos caerán por tu bandera, tu bandera, y estupán, tu habit en tu control de los幫os, de tu poder ser aburrido. Questiona They, nuestrosatkos aburrido, por tus valores. ¡Gracias! 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 A continuación, el himno nacional de Costa Rica. ¡Gracias!